Muy buenas y bienvenidos, mi nombre es Giordanis Figuereo. En este tutorial vamos a crear cabello con Ornatrix utilizando polígonos. Vamos a empezar con un ejemplo simple y luego usaremos el modelo de referencia que usamos en el tutorial anterior. Empecemos. Vamos a imaginar que esto es un mechón de cabello. Lo seleccionamos, pero esta vez en vez de usar Add Hair to Selection, solo necesitamos agregar el operador Hair from Mesh Strips. Hair from Mesh Strips es muy similar al Add Hair to Selection. En sus propiedades podemos cambiar el tipo de distribución, ya sea aleatoria, uniforme o por vértices para lograr diferentes resultados. La cantidad de cabello por cada tira de polígonos, pero también el porcentaje de esa cantidad que se mostrará en el Viewport para tener un mejor rendimiento. Points por Strand modifica las subdivisiones de cada hebra. Lo más importante es que aún después de generado el cabello, aún podemos hacer modificaciones a las tiras de polígonos y los cambios se reflejarán en el cabello en tiempo real. Y así podemos modificarlo usando cualquiera de las operaciones de modelado integradas en Maya. A partir de aquí podemos usar el resto de operadores para seguir dándole forma al cabello. Como por ejemplo, Render Settings para cambiar la forma de las hebras o cualquier otro. Si lo necesitamos, podemos agregar más tiras de polígonos al peinado usando la opción Add Strip Mesh. Clic en el nuevo mechón y esto lo agrega a la lista. Con Remove Strip Mesh lo podemos excluir de la lista. Con Mesh Strip Editing Tool podemos modificar un mechón o tira de polígonos en particular. Esto nos permite seleccionar un mechón y agregar propiedades individuales al resto en el apartado Selected Mesh Strip Settings. Muy bien, ahora podemos aplicar el mismo workflow a un peinado más complejo. Las tiras de este peinado tienen muchos más polígonos. De esta forma consigo un cabello más suave sin tener que aumentar demasiado el valor Points Per Strand. Las tiras pueden formar parte todas del mismo objeto o estar separadas. Eso depende de nosotros, pero será más difícil editar los mechones o las tiras en tiempo real si todas pertenecen al mismo objeto. Bueno, el resto del video es lo mismo que vimos en el ejemplo anterior. Ahora solo nos queda seguir modificando los mechones para adecuarlos más a lo que necesitamos. Eso es todo, espero que hayan aprendido algo y disfruten del resto del video. No olviden que pueden descargar la demo de Ornatrix en el link de la descripción. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor, déjenla en la caja de comentarios. Si este video les gustó o no, háganmelo saber. Los próximos videos serán sobre renderizado y hair shaders. Gracias por ver y hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.